Vuelve a mi La memoria, o sea como que no aprobaron el final no, pero a la gran mayoría de personas si les gustó el final, les gustó la serie, les gustó a cada uno de todos los personajes y disfrutaron de cada momento, pero bueno aquí el dato curioso es que alguien no disfrutó de este gran final y estamos hablando de Consuelo, así es la actriz que interpreta a Consuelo recientemente publicó un video donde mostró su disgusto por este final y no porque la serie terminara de ser. Ni de lo de Andrés que recuperó la memoria al final, nada de eso, ella dijo que precioso final, pero hay algo en lo cual ella ni nadie se terminó percatando, ella dijo yo no pude ver el gran final de Vuelve a mi porque pues está en Estados Unidos, yo estaba aquí en México, entonces dije voy a ver el final porque solo me falta ver este, me lo perdí y lo voy a volver a ver. Y si, dicho y hecho, cuando ella estaba viendo el capítulo final, se percató de un dato curioso e interesante y sobre todo bastante chistoso, en lo cual ahorita mismo se los voy a mostrar, así que si, disfruten el video, mi nombre es Manuel Eduardo, adiós. Me acabo de dar cuenta que salí en Televisión Nacional Internacional haciendo así, te cuento. Ustedes saben, ayer fue el final de Vuelve a mi en Estados Unidos y yo no la pude ver porque estoy en México, pero me metí a verla y encontré esto. ¿Qué? O sea, ¿cómo por? O sea, claramente nadie me había mandado una foto diciendo como de, oye, Geraldine, ¿por qué hiciste esa carao? Nadie me había dicho nada, o sea, yo estaba viendo la serie y dije, ay, qué bonita, quedó bien bonito, qué bonito final, no sé qué, y de repente, como, ¿qué? Geraldine haciéndolo así, ¿por? Pues porque así le digo siempre, pero, ¡no chelo, no chelo! Yo dije, ok, voy a buscar el capítulo de ayer porque no lo vi y no sé qué pasó, o sea, no sé qué pasó con la edición de la serie. Yo siempre que estoy grabando, yo doy lata con ese ojo, siempre, siempre, para todo. Y de hecho, Samadie y yo siempre hacíamos como, hermana, y lo hacíamos así, ¿no? Porque las dos podemos hacer lo mismo. Entonces, yo siempre estoy molestando con mi ojo, incluso los de cámara ya me dicen como, Geraldine, Geraldine, haz el ojo, ¿ya sabes? Y entonces, no sé qué pasó, no, o sea, no sé qué fue, se le fue al editor, no sé qué pensaron que era esa cara mía, pero la dejaron. A partir de ahora ya no la voy a hacer, porque empecé a leer los comentarios y de, ¿qué onda con la chelo? ¿Qué onda con el ojo de la chelo? ¡Dios mío! Se les fue durísimo, o sea, pero bueno, esa soy yo. O sea, en ese momento, en este momentititito, no fue con solo, fue yo. Porque aparte, no es como que lo puedan editar, o sea, se va a quedar así de por vida. Cuando lo suban a alguna aplicación de streaming, o sea, ahorita está en Peacock, y así se va a quedar para toda la vida, o sea, literal, así voy a quedar para toda la vida. Ya no voy a jugar con eso, gente, de verdad. Y quiero que me cuentes si tú también lo viste.